Mi nombre es Karina Golke, soy titular del Centro IMOA. El Centro IMOA es un centro que está dedicado a ofrecer el servicio en cámara de terapia de flotación para mejorar la calidad de vida de las personas y acompañar en procesos terapéuticos para pacientes de diferentes patologías. La terapia consiste en una cámara, que es similar a un jacuzzi grande de dimensiones bien bien amplias. Esta cámara permite que una persona flote sin ningún esfuerzo en 40 centímetros de agua que está saturada con sales de magnesio. El agua está a la misma temperatura del cuerpo y lo que facilita es que luego de un rato de estar flotando, luego de unos minutos de estar flotando, el cuerpo y el cerebro dejan de percibir el agua y el entorno. Eso se realiza a través de un aislamiento sensorial que permite el agua. Lo que la cámara permite es facilitar un entorno en el que el cuerpo entiende como si estuviera flotando en el espacio. Esto lo que permite es que después de unos minutos de estar flotando, se pone en funcionamiento una parte de nuestro sistema nervioso central que es el que está encargado de restaurar todo nuestro organismo, tanto física como mentalmente. Primordialmente se utiliza para pacientes con diferentes patologías físicas como fibromialgia, artrosis, artritis. Es muy utilizada en el ámbito deportivo para visualizar los resultados de la competencia y como recuperación muscular para después de la competencia. Y en muchos otros ámbitos en los que una persona necesite un equilibrio, una relajación, mejorar el descanso profundo y mejorar sustancialmente la calidad de vida.